En este clip narro el reinado de Recesvinto, rey visigodo del 653 al 672. Si quieres saber más sobre este periodo reformista, mira el episodio completo, el episodio 19, Chindasvinto y Recesvinto. Por favor dale a me gusta y comparte el programa y dentro vídeo. Dentro de la iglesia, Chindasvinto contó con el apoyo de obispos destacados como Braulio de Zaragoza, que a través de una carta solicitó al rey que asociara a su hijo Recesvinto al trono. Lo más seguro es que esto fuera una maniobra política, teatralizada, para usar una figura de prestigio como Braulio para convencer a los demás. Y así fue como Chindasvinto asoció al trono a su hijo Recesvinto a partir del 649, con el que cogobernó durante cuatro años. El incansable Chindasvinto murió a los 90 años, dejando atrás un reino visigodo fortalecido y muchos nobles y clérigos que lo odiaban. Su heredero tendría que lidiar con las víctimas de la tiranía de Chindasvinto. Pese a haber estado asociado al trono durante varios años, la sucesión no fue tranquila para Recesvinto. En el 653 se produjo la revuelta de Froja, organizada por represaliados y exiliados por Chindasvinto. Froja era un exiliado, quizás incluso el duque de la tarraconense, y se valió de otros que sufrieron durante el reinado del viejo tirano y de los vascones para proclamarse rey de los godos. Según el sucesor de Braulio de Zaragoza, Tajón, los rebeldes y vascones hicieron saqueos y tomaron cautivos por el valle del Ebro. Froja puso Zaragoza bajo sedio, pero la ciudad resistió hasta que llegó Recesvinto y derrotó a los rebeldes. La revuelta de Froja no fue castigada con una represión generalizada como la de su padre, sino que Recesvinto optó por una actitud más conciliatoria, digamos. Con sus purgas nobiliarias, Chindasvinto había fortalecido la monarquía visigoda y debilitado a la nobleza, pero ni con esas pudo escapar de las contradicciones estructurales del reino visigodo, porque igualmente tuvo que recompensar a una facción nobiliaria leal a su familia. Y Chindasvinto no solo no pudo acabar con esas contradicciones internas, sino que dejó una estela de rencores con los que su hijo, e incluso reyes posteriores, tendrían que lidiar. Chindasvinto solo tenía un miedo para gobernar, y por eso tantos por debajo suyo lo querían ver muerto, como discuten Daenerys y Tyrion en la temporada 7 de Juego de Tronos. La revuelta de Froya fue sintomática de ese malestar bastante generalizado entre la nobleza y el clero por el autoritarismo de Chindasvinto. Y tras la muerte del tirano salieron más voces críticas. Es como pasó con Franco, durante su dictadura la mayoría calladitos, pero tras su muerte todo el mundo resulta que era antifranquista. Anda que... Y recesvinto tuvo que comerse todo este marrón que le dejó su padre. Fructuoso de Braga, primero fundador de numerosos monasterios por Galicia y luego obispo de Braga y Dumio, no dudó en usar su prestigio para atreverse a mandar una carta a recesvinto pidiendo misericordia para aquellos que su padre había condenado. Más y más voces pidieron lo mismo a recesvinto y el rey se apresuró a convocar el octavo concilio de Toledo. Este tuvo una asistencia bastante mayor que el que había convocado su padre porque había un tema fundamental que tratar. La represión de Chindasvinto, que en el fondo planteaba el debate entre el equilibrio de fuerzas y la relación entre la monarquía y la nobleza. Además de la aprobación del liberiudicurum que como ya he comentado pues antes. Una política de perdón por parte de recesvinto conllevaría un gran debilitamiento del poder regio porque tendría que devolver cargos y propiedades a los represaliados a costa de la fortuna familiar, ya que lo que no podía hacer bajo ningún concepto era despojar a sus fieles de las donaciones que había hecho su padre. Recesvinto no complació todas las demandas de los críticos y se mostró firme. Pero claro, tampoco podía oponerse frontalmente y ser inflexible vista la revuelta de Freya. Así que digamos que limitó el alcance de las amnistías, reducciones de pena y restituciones de propiedades. También tuvo que aceptar que se separarán claramente los bienes del fisco y los privados del monarca, porque con chingasvinto hubo una cierta confusión y privatización del patrimonio público. Y el concilio le recordó que el trono godo era electivo. Esta política conciliatoria, aunque no fuera total, permitió a Recesvinto tener un pacífico y largo reinado. El dúo padre-hijo chingasvinto-recesvinto nos recuerda un poco a Leo Vigildo y Recaredo, porque en ambos casos los padres fueron enérgicos autoritarios que fortalecieron el poder regio, mientras que los hijos adoptaron pues digamos una política más conciliatoria con la noblecia y el guerrero, sin que por ello haya que caracterizarlos como reyes débiles. Aún así diría que la diferencia clave es que Recesvinto tomó decisiones tanto continuistas como rupturistas con el legado de su padre, porque tuvo que revertir medidas y devolver propiedades a los represaliados por chingasvinto, así que para mantenerse en el trono tuvo que condenar parte de las políticas de su padre. Luego, aparte de los concilios IX y X de Toledo que convocó Recesvinto, y con los que nuevamente la cooperación con la aristocracia pudo superar los conflictos que hubiera, pues pocas noticias más tenemos de su reinado por falta de fuentes. Según la crónica mozarabe del 754, hacia el final de su reinado el ejército godo tuvo que combatir a los vascones que atacaron el valle del Ebro, pero nada importante. Luego, tras 19 años de reinado en solitario, Recesvinto falleció en el 672, y le sucedió Wamba. Quizás el último rey godo que mostró la fortaleza de la monarquía ante la nobleza y clero.